Todas las canciones que te hacen soñar Alguien las escribe perdiendo el miedo a cantar Si sientes la música y la cantas con amor Todo el mundo se une y canta con tu voz Una pequeña voz puede enseñarte una canción Una pequeña voz que contagia su canción Y sintiendo la música que te hace fuerte al cantar Una pequeña voz pone el mundo a cantar No hay melodía simple, ni voz que cante mal La música llega siempre y cualquier voz la hace siempre mejor Si sientes la música y la cantas de corazón El mundo te va a escuchar Una pequeña voz puede enseñarte una canción Una pequeña voz a la que se unen muchas más Y sintiendo la música que te hace fuerte al cantar Una pequeña voz pone el mundo a cantar Una pequeña voz pone el mundo a cantar Una pequeña voz a la que se unen muchas más Y sintiendo la música que te hace fuerte al cantar Una pequeña voz pone el mundo a cantar Una pequeña voz a la que se unen muchas más Y sintiendo la música que te hace fuerte al cantar